Bienvenidos a la Casa del Señor. Damos honra y gloria a este gran día que el Señor nos dio para venir a adorar a la Casa del Señor. Aquellos que se están conectando en línea, sean bienvenidos también. Les deseamos que tengan un buen día y que la palabra de hoy sirva de conocimiento para cada uno de ustedes. Vamos a tener una oración. Gracias mi Dios, gracias por tu amor. Gracias Padre, porque sabemos que tú eres el que nos das el entendimiento de cada día, Padre, para entender tu palabra y que la hagamos de cada uno de nosotros. Dirige a aquellos padres que van a los diferentes cultos, Padre Jesús, que tú seas con ellos también. Y los cultos, Padre, que llegan en todo sitio, que sean de bendición y de cuidado para cada persona. Gracias, oh mi Dios. Vamos a pasar para las primeras dos canciones. Vamos a pasar para las primeras dos canciones. Gracias, oh mi Dios. La tumba conquistó, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. La tumba conquistó, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. La tumba conquistó, vive mi Redentor, vive mi Redentor. Vive mi Redentor, vive mi Redentor, vive mi Redentor. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta dar tu honor, con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta dar tu honor, con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta dar tu honor, con mis manos y mi voz. Me gusta dar tu honor, con mis manos y mi voz. Mis pies. Mis pies haces danzar, mi corazón danzar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta dar tu honor, con mis manos y mi voz. Con mis manos y mi voz. Con mis manos y mi voz. Bendito Dios. 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 seremos como él, porque lo veremos tal como él es. Todos los que tienen tan gran expectativa se mantendrán puros, así como él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conocerá ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie les engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Amén. Vamos entonces a pasar al momento de las ofrendas, todo aquel que vaya a ofender. Tenemos la cajita en la parte de atrás del templo y los que pueden hacerlo en línea también pueden hacerlo. También tiene la tarjeta de conexión. Deseamos que cada día se llene para los deseos de nuestra iglesia, de seguir recogiendo información de cada persona para orar por ellos y sus necesidades. Vamos entonces a orar por nuestras ofrendas. Señor y Padre nuestro, gracias mi Dios, gracias por esas ofrendas, Padre, que hemos traído a tu casa, Padre Jesús. También te pedimos, Padre, por aquellos que vienen de camino, aunque tú seas con ellos también. Padre, te pedimos que estas ofrendas hacen de bien, Padre, para seguir adelante la obra en nuestra iglesia y nuestras denominaciones, Padre Jesús. Bendice cada cual que da de su corazón para también ayudar a cada uno. Todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo. Amén. Vamos a tener ahora una reflexión en Juan, primera de Juan, del 3 al 1. Miren cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Vamos a pasar ahora el momento de saludarnos paternalmente y ver, contestarnos entre nosotros, ¿verdad? cómo podemos vivir como hijos o hijas de Dios. ¿Alguien? No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a pasar a enviar a nuestros niños a las clases. Bendito Dios. 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 Gracias. Soy perdonado, fuiste abandonado, soy aceptado, moriste tú. Vivo estoy, tu espíritu me llena, ¿por qué venciste y vivo estás? Soy perdonado, fuiste abandonado, soy aceptado, moriste tú. Vivo estoy, tu espíritu me llena, ¿por qué venciste y vivo estás? Subí mi amor, ¿cómo entender que por mi causa muere el Rey? Subí mi amor, sé que es real, mi gozo es más honrarte a ti. Con mí viví, te honro a ti. Tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Subí mi amor, ¿cómo entender que por mi causa muere el Rey? Subí mi amor, sé que es real, mi gozo es honrarte a ti. Subí mi amor, ¿cómo entender que por mi causa muere el Rey? Subí mi amor, sé que es real, mi gozo es honrarte a ti. Subí mi amor, sé que es real, mi gozo es honrarte a ti. Amén. El temor se brinde por poder, sé que mañana cuando yo no puedo más, sé que vendrás y me escatarás. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú, poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. En tu presencia otro trono no habrá, mi corazón siempre tú serás. El cielo canta y mi alma se unirá, Cristo Jesús, nombre sin igual. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. 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 Gloria, gloria y un millón de aleluyas. Oh mi Señor, grande eres tú. Fuerza, honrado, cantamos aleluya. Oh mi Señor, grande eres tú. Gloria, gloria y un millón de aleluyas. Oh mi Señor, grande eres tú. Fuerza, fuerza, honrado, cantamos aleluya. Oh mi Señor, grande eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios 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 eres tú. Oremos. Señor, tú eres poderoso. Creemos en un Dios que todo lo puede. Un Dios para quien no hay nada imposible. Un Dios que tiene nuestra vida en sus manos. Un Dios en quien podemos confiar con cada cosa en nuestra vida. Tú no dejas pasar ni un detalle, ni un problema, ninguna circunstancia. Ningún aspecto de nuestra vida pasan por alto porque tú estás ahí Señor. Tu mano poderosa nos sostiene. Y queremos declarar en esta hora Señor que tu amor que sobreabunda Señor en este mundo nos llena en esta hora. Que tu amor no solo nos llena sino transforma, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transforma nuestros hogares, transforma nuestras situaciones. Tu amor que se entregó a sí mismo Señor, está aquí con nosotros Señor. Y hemos sido testigos, hemos sido recibientes de ese gran amor que solo tú puedes dar Señor. En esta hora Señor, sabemos que tú tienes una palabra para nosotros. Y yo te pido Señor que nos hables, que toques nuestras vidas en esta hora Señor, que nos llenes de tu voz. Señor, solo tú Señor, te deseamos a ti en esta hora Padre. Deseamos lo que tienes para nosotros, deseamos tu carácter, deseamos a Jesús en nuestra vida, sobre todo Jesús. Gracias te damos por la obra que estás haciendo en este lugar, por la obra que estás haciendo en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras familias Señor. Tú eres un Dios todopoderoso y te damos gloria y honra, queremos adorarte con nuestra vida Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, oramos Señor. Amén y amén. Adoramos al Señor en esta hora. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. El Señor es amor, el Señor es poder, el Señor está aquí, amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que podemos estar todos juntos para adorar al Señor. Y antes de continuar, quería recordarle nuestros anuncios. Todos los miércoles nos reunimos en nuestros grupos de vida a las seis y media, los jóvenes, los niños, las mujeres y los hombres. Así que todos los grupos de vida son en la iglesia. Así que anímese a venir, también anímese a invitar a otras personas para que vengan a nuestros grupos de vida a las seis y media. Y también tenemos los eventos de mayo, para que separen esas fechas. Mayo 4, que es exponencial en español. Queremos hacer un grupo para ir y saldremos al amanecer de Dios, como decimos, a las seis y media porque es en Los Ángeles. Así que me pidieron que si podía dar una lista ya de las personas que van a ir hoy para comenzar el proceso de registración. Así que si está interesado, si quiere ir, déjenmelo saber al final de la reunión para anotar y dar toda esa información para registrarnos. Y mayo 18, que es la reunión, la conferencia anual de la Iglesia Metodista Libre del Sur de California. También vamos a estar yendo un grupo para allá y va a ser en Azusa. Ese es en Azusa, todo el día también. Así que si están interesados en ir, los delegados van de gratis. Pero si quieren ir a alguien adicional, el registro es 25 dólares para esa actividad. Muy bien. Bueno, continuamos con nuestra serie de sermones para este mes sobre encuentros con Jesús. Y ya estamos a mediados de abril. Ya estamos a mediados de abril. Ya viene el Día de las Madres. Así que ya el año se está yendo como si fuera, olvídate, rápido. Yo pienso que mientras más grande uno es, más rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Yo creo que es así. Así que seguimos hablando sobre estos encuentros con Jesús. Y hoy, una de las razones inevitables por la que Jesús vino a este mundo a encontrarse con las personas es por su gran amor, por el amor de Dios. Porque Dios quería restaurar esa relación que se había perdido en el Edén con las personas. Así que mediante ese gran amor que Dios tiene por la humanidad, envió a su único Hijo para restaurar esa relación, para vivir en relación con nosotros. Uno de los evangelios que se conoce como uno de los evangelios que se dedica a describir este gran amor de Jesús es el evangelio de Juan. Mucha gente le llama el evangelio del amor, ¿verdad? Porque Juan se enfoca bastante en hablar sobre ese gran amor que Jesús tenía por sus discípulos, por las personas que encontró y por el mundo entero. Juan, el apóstol Juan, comienza este evangelio describiendo a Jesús como la palabra. O el verbo. Y va describiendo como Jesús participó durante la creación y durante toda la historia del mundo. Y luego en Juan 1.14 dice, entonces la palabra se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Así comienza el evangelio de Juan. Y también es en el evangelio de Juan donde podemos encontrar el verso más famoso del cristianismo. En Juan 3.16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo creo que ese es uno de los primeros versos que nos hace memorizarnos de niños. Esa es la razón por la que Jesús vino a este mundo, por su gran amor. Pero esta cualidad del amor, que más que una cualidad, yo pienso que define la esencia de quién es Dios. Siempre ese amor está unido a un deseo de salvar a las personas de sus pecados. Ese amor está unido a la salvación que es requerida para que nosotros podamos tener una relación cercana con Dios. Acercarnos al Dios que nos ama. Juan 3.17, continúa diciendo, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que ese amor está muy conectado con salvar al mundo, con la salvación que Jesús nos ofrece. Y la realidad es que no podemos tener lo mejor de los dos mundos como personas creyentes en Jesús. No podemos complacer los placeres de nuestra carne y en la misma vez pretender que podemos tener una unión cercana con Dios. La realidad es que la salvación significa que estamos diciendo no al pecado, a todo lo que nos separa de Dios. Y que entonces nos damos la vuelta y nos dirigimos a vivir una vida donde escogemos cada día seguir a Jesús. Lo que significa que entonces estamos dejando atrás nuestra vida de pecado. Hay una historia en el Evangelio de Juan que demuestra esta unión entre el amor y la salvación que Dios quiere ofrecernos por medio de ese amor. Que es una consecuencia inevitable de ese amor por su humanidad. Y el encuentro que vamos a relatar hoy es el encuentro de Jesús con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y es una historia bien famosa, es conocida por ese instante donde Jesús se arrodilla y comienza a escribir en el suelo. En el todo el mundo quiere saber qué fue lo que escribió Jesús, pero nadie puede, no sabemos, le preguntaremos a Jesús cuando lo encontremos en el cielo. Así que vamos a comenzar a leer esta historia en Juan 8 del 1 al 3 que dice Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Así que comenzamos esta historia de una forma dramática, como si fuera una película de Hollywood, estaba la multitud, estaba Jesús, vinieron este grupo de maestros y pusieron a la mujer sorprendida en adulterio en medio de toda esta situación. Así que quiero que nos enfoquemos en tres personajes en esta historia, que nos enfoquemos en los fariseos y los maestros de la ley que trajeron a la mujer, nos enfoquemos en la mujer también que fue sorprendida en adulterio y un personaje que muchas veces pasamos por alto que es la multitud. La multitud que va a ser testigo de todo lo que va a pasar ahí. Y muchas veces cuando escuchamos historias como esta decimos, yo me identifico con este, me identifico con el otro, me identifico con el otro. Pero hoy quiero que tomemos el papel de los tres, que nos pongamos en el lugar de estos tres personajes y que adoptemos y tomemos la enseñanza de Jesús desde el punto de vista de estos tres personajes. Porque la primera cosa que quiero decir es que no importando quién estuvo allí, no importando la situación en la que se encontraban, no importando las intenciones con las que habían venido a ese lugar o el pasado que los había llevado ahí, Jesús ya amaba a todas esas personas que estaban ahí. Así que todas estas personas sin excluir a nadie ya eran amadas por Jesús. El propósito de Jesús de estar en el templo ese día era enseñar qué era el reino de Dios, enseñar el propósito por el que Jesús había venido a esta tierra. Y eso era la descripción de amor que Jesús, el propósito del amor de Jesús de venir a este mundo. Todos allí presentes iban a ser recipientes del amor de Jesús. Así que continúa la historia de los versos 4 al 6. Maestro le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a pedrearla. Tú, ¿tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Esto me hace recordar cuando vienen los hijos con quejas a donde ti y uno en primera instancia lo que hace es ignorar. Y uno continúa haciendo que sé. Eso me recuerda un poco a eso. Aquí comenzamos a ver la intención por la que los fariseos y los maestros de la ley vienen a donde Jesús quería entenderle una trampa. Si Jesús se mostraba compasivo hacia la mujer y la dejaba ir, entonces podían decir que había roto la ley de Moisés, su propia ley. Jesús mismo dijo, yo soy la ley de Moisés. Si decía que la ejecutaran en ese instante, también estaría rompiendo en este caso la ley romana que prohibía a los judíos ejecutar a las personas sin permiso del gobierno. Y además, la ley de Moisés también especificaba que ambas personas, sorprendidas en el acto de adulterio, porque dónde estaba el otro, debían ser ejecutadas. Así que definitivamente era una trampa tendida por estos fariseos y maestros de la ley. El corazón de los fariseos no estaba en el cumplimiento de la ley o en buscar justicia por esta ley que se había roto. Su corazón estaba en eliminar la amenaza que Jesús representaba para ellos de remover la verdad que tanto ellos defendían y su posición en la sociedad. Y mientras todo esto está ocurriendo, por supuesto está la mujer en medio de todo el meollo del asunto, en medio de la multitud que no sabemos qué tan grande era, en medio de sus acusadores que estaban ahí tratando de abogar para que muriera. De abogar para que muriera. Y si fue encontrada en el acto de adulterio, no sabemos cómo estaba vestida, no sabemos en qué estado estaba. Así que podemos asumir que estaba llena de vergüenza, que había sido deshumanizada porque estaba siendo usada como un objeto para la trampa de Jesús. Y la realidad es que la historia no nos da el trasfondo de la mujer que la llevó a donde estaba. Sí lo que nos dice es que sí era culpable. Sí la habían sorprendido en el acto de adulterio. Y no nos olvidemos también de la multitud. La multitud que estaba allí presente siendo testigo de todo lo que estaba pasando. Así que yo no sé si usted se ha encontrado en ese lugar donde ve que está pasando una situación y usted está como tercera persona a distancia observando lo que está pasando. Y es inevitable comenzar a hacer juicios de esa situación que está ocurriendo. Algunos tal vez se pusieron del lado de la mujer, tal vez otros se pusieron del lado de los fariseos. Tal bien algunos no decían, no, yo no voy a tomar parte en este asunto. ¿Cuándo va a seguir Jesús con sus enseñanzas? Que eso fue lo que vinimos a ver. Porque inevitablemente eso es lo que hace nuestra mente. Comenzamos a tomar lados, comenzamos a hacer juicios de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Sin tomar en cuenta que esas son personas humanas con situaciones reales. Que están pasando por un sufrimiento ajeno al de nosotros. Donde no tenemos la historia completa de lo que está pasando. Y aún así queremos estar allí observando, haciendo juicios. Tal vez para nuestro propio entretenimiento, tal vez para escapar de nuestras propias situaciones. Porque si pensamos en las situaciones de los demás no tenemos que pensar en nuestras propias situaciones. ¿Qué estaría pensando la multitud? Todos somos culpables de hacer eso, de deshumanizar a las personas y poner sobre énfasis en las situaciones en las que están pasando simplemente por ser parte de esa situación. ¿Qué quiere entonces enseñarnos Jesús sobre su amor en esta situación? Tanto a la multitud, a los fariseos y a los maestros de la ley. Y sobre todo a esta mujer que estaba en el centro de esta historia. Y así continúa la historia en los versos 7 al 11. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Tremenda esta historia. La primera lección de amor fue para los fariseos y los maestros de la ley. Y aquí es donde podemos ver tangiblemente ese verso de Juan 3, 17. Donde Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar al mundo. Y si Jesús no vino a condenar, ¿quiénes somos entonces nosotros para hacer juicios eternos sobre las personas que nos rodean? Más bien Jesús volvió la acusación de afuera hacia adentro. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, el que se ve a sí mismo y se crea digno de hacer un juicio como este, entonces que tire la primera piedra. Y obviamente ellos volvieron su mirada hacia adentro y sabían que dentro de ellos había pecado. Y esta también era una lección de amor para los fariseos y los maestros de la ley. Porque Jesús tampoco les acusó a ellos. Tampoco les mostró cuáles eran sus verdaderas intenciones y los acusó en frente de toda la multitud. Más bien les enseñó que la salvación de un pueblo depende de la introspección que hace cada individuo sobre su propio pecado. Y luego se dirige a la mujer, la mujer que está en el centro de esta historia. Quedó sola, pero en realidad no estaba sola porque estaba en medio de toda la multitud. Y aquí comienza la segunda demostración de amor. Le comienza preguntando, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Acaso alguien te condenó? Y esto es como cuando alguien despeja el aire en la tormenta, cuando las nubes se aclaran y la tormenta fue calmada. Jesús comienza removiendo todos los obstáculos que no dejaban que la mujer viniera realmente hacia Jesús. Y otra de las cosas que Jesús hace en esta parte es que cuando la mujer mira hacia Él y mira a su alrededor, ya no hay nadie quien la acusaba. Y eso es lo que pasa cuando estamos frente a la presencia de Dios con nuestro pecado. Porque el pecado de ella había salido a la luz. Pero ahora en vez de estar frente a los que la acusaban, ella estaba frente a su salvador. A la persona que la amaba más que nadie. Y cuando estamos ante la presencia de Jesús con nuestro pecado a la luz, Jesús lo que hace es que remueve nuestra culpa, remueve nuestra vergüenza, remueve los cuerpos que tal vez nos intimidan, remueve la acusación de otros y nuestras propias acusaciones, porque nuestro pecado nos acusa a nosotros. Y Jesús remueve todos esos obstáculos para que entonces podamos estar definitivamente frente a la persona que más nos ama. Otra de las cosas que hizo Jesús es que Jesús no eliminó la realidad de su pecado. Jesús no dijo, ok, tu pecado es pequeño o tu pecado es insignificante. No, todo el mundo allí presente sabía que su pecado era real. Así que lo que hizo Jesús es darle una invitación. Porque una de las cosas que el amor de Jesús hace es invitarnos a dejar de pecar. Jesús le dijo, vete y no peques más. Solo dos veces en el Evangelio de Juan Jesús dice esta frase, ve y no peques más. No le dice tu fe te has salvado, no le dice ve en paz, como le dice a otras personas, le dice vete, pero no peques más. Esa es la invitación que le hace Jesús para que ella pudiera aceptar esa salvación que Jesús le estaba ofreciendo. Así que una de las formas en que el amor de Jesús nos transforma es enseñándonos la manera de dejar de pecar. El amor de Jesús nos transforma al dirigirnos hacia la dirección de Jesús donde dejamos nuestro pecado atrás. Así que los acusadores se fueron, la mujer fue transformada y redimida en ese entonces. Dios le dio esa invitación de salvación. Así que, ¿quién nos queda? ¿Qué personaje nos queda? La multitud. La multitud fue testigo de todo lo que había acontecido. Así que, ¿qué sería de los espectadores que habían presenciado el gran amor de Jesús ante la mujer? La vergüenza tal vez de los fariseos y de los maestros de la ley. Los siguientes versículos nos dicen esto, los versos 12 al 13. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y ese es el propósito por el cual vino Jesús. El pecado nos hace vivir vidas llenas de oscuridad. Con esta demostración de amor hacia la mujer, Jesús también le enseñó a la multitud que ese era su propósito para venir aquí en la tierra, hacer luz a cada persona y sacarles de la oscuridad en las que se encontraban debido a su pecado. Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado y a ofrecernos una vida de luz. Queremos ser personas de luz. Juan 1 al principio nos dice, en los versos 4 al 5, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. El amor de Jesús vino a transformar nuestras vidas. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sido transformados por el gran amor de nuestro Jesús. Él vino a sacarnos de la oscuridad hacia la luz, a llevarnos a la luz. Ya sea que durante esta historia nos hayamos identificado con la mujer, tal vez nos hayamos identificado en algún momento de nuestra vida con los fariseos y los maestros de la ley, o tal vez nos hayamos identificado con la multitud, o como les indiqué, que nos identifiquiéramos con todos, que viéramos esta historia desde la perspectiva de todos los personajes. La diferencia está en cuál de estos personajes aceptó el amor de Jesús en esa historia. Y esta historia tiene un final abierto, porque no sabemos qué le pasó a la mujer luego de tener ese encuentro con Jesús. Podemos inferir que los fariseos y los maestros de la ley continuaron con su orgullo y continuaron con su intención de matar a Jesús, porque sabemos que Jesús finalmente llegó a la cruz. Y podemos inferir que la respuesta de la multitud fue mixta. Tal vez hubo gente que aceptó la verdad de Jesús y tal vez hubo otros que no. La pregunta en este momento para nosotros es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta en esta hora? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Recibiremos ese amor transformador de Jesús en nuestra vida? ¿Aceptaremos la invitación de no pecar más? ¿De vivir vidas donde digamos no al pecado cada día? ¿Viviremos en una vida de luz? ¿Lo que significa una vida de luz es una vida llena de la presencia de Jesús en nuestra vida? ¿Donde busquemos y busquemos ser más como Jesús? Mi oración para nosotros en esta hora es que nuestra respuesta sea sí y amén a todas estas preguntas. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie y oramos? Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Gracias te damos, Señor, porque tu amor transforma nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque fue ese gran amor que removió toda acusación, removió todo juicio, removió toda vergüenza de nuestra vida. Al recibirnos, Señor, en tus brazos de amor y ofrecernos el perdón de nuestros pecados y una vida eterna junto a ti. Gracias te damos, Jesús, por venir a este mundo como un ser de luz, como un ser de amor. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que podamos vivir en esa luz cada día. Que podamos cada día buscar ser personas que ya no pecan más. Que podamos ser personas que buscan tu luz cada día. Y no solo eso, sino personas que ofrezcan ese amor a las personas a nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor, porque tu amor nos transforma cada día. Es por tu gran amor que estamos aquí. Es por tu gran amor que moriste en una cruz, Señor, y resucitaste al tercer día. Gracias te damos por ese gran amor, Jesús. En el nombre de Jesús oramos todas estas cosas. Amén y Amén. Vamos a terminar. Sé que mi alma rescató, su sangre mi pecado quitó. Creo en Él, creo en Él. Mi culpa se la llevó, mi dolor su nombre borró. Creo en Él, creo en Él, creo en Él. Levantó bandera, la tumba conquistó. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Sé que mi alma rescató, su sangre mi pecado quitó. Creo en Él, creo en Él, creo en Él. Levantó bandera, la tumba conquistó. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor. Vive mi Redentor Nuestro Redentor vive, reina, el Señor sana, salva, liberta, transforma los corazones Ese es el Dios en quien creemos Gracias te damos Señor por tu palabra en esta hora Gracias te damos por otra oportunidad que tenemos de adorarte, exaltarte como iglesia, como familia de la fe En esta hora te pedimos que nos lleves con bien Señor a nuestros hogares Y que podemos recordar ese gran amor que transforma nuestras vidas Gracias te damos en el nombre de Jesús Te damos gloria y honra Amén y Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.